Este es el show, niños y niñas, con ustedes, el payaso con conete Hola, hola 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 Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso con conete que te viene a saludar El payaso con conete que ya viene a gozar Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso con conete que te viene a saludar El payaso con conete que ya viene a gozar Ahora si yo quiero, yo quiero un fuerte abrazo Que siga la alegría, ven sígueme los pasos Cuando tú te levantes, dale la gracia a Dios Saluda a tu amiguito, saluda a tu vecino Saluda a tu mami, saluda a tu papi Ay, sí, mamá, qué rico, ay, qué, qué, qué riquito Si hace siempre eso, siempre estará feliz Dale la gracia a Dios por siempre estar así Escucha mi consejo, como lo mío no hay Le traigo a tu amiguito, al mundo y lo demás Por eso es que yo siempre, yo siempre estoy feliz Porque lo quiero a todos, también te quiero a ti Con conete Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso con conete que te viene a saludar El payaso con conete que ya viene a gozar Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso con conete que te viene a saludar El payaso con conete que ya viene a gozar Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso con conete que te viene a saludar El payaso con conete que ya viene a gozar Hola, 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 todos los niños como están Hola, 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 todos los niños como están El payaso por ponerte que te vienes a saludar El payaso por ponerte que ya vienes a gozar